Que quiero la mano arriba de todos esos guerreros Sé que hay gente que imagina un mundo como yo leno Hoy empiezo a entender que es el perfume el que te embriaga Y son las riquezas mentales las que sirven pa'l alma Hoy quiero la mano arriba de todos esos raperos Sé que hay gente que imagina un mundo como yo leno Hoy empiezo a entender que es el perfume el que me embriaga Y son las riquezas mentales las que sirven pa'l alma Primeras horas lúcidas, lo mejor Al que madruga Dios lo ayuda, los refranes suenan cool Hoy me encuentro aún con vida, es hora de ser mejor Inverso, sabiduría, seré alumno hasta el cajón ¿Sabes lo que pasa? Es que algunos ya se pasan, bro Y me hacen poner hardcore Puedo oscurecer los cielos con vibratos en mi voz El rap suena muy preciso, es parte de la evolución Riquezas materiales, parte de la ostentación Tienes barreras mentales, empiezas a escuchar hip hop Frustraciones personales, crees que afuera es mejor Yo me quedo en Argentina, el cambio empieza por vos Deja de mirar al cielo si no buscas un consuelo Y mira bien a los ojos porque engancharás anzuelos Hay mocosos insolentes que podrás pesar el suelo Narcisistas que compiten en la vida de un guerrero Si un día me vuelvo loco, me iré a rapear un loquero Mis rimas salen a tiempo, son balazos de vaquero No podrán callar mi voz, mis mensajes son del viento Es la oreja de Van Gogh, dejo mi huella en el tiempo Esto es pura adrenalina, lanzamiento y jabalina Mis rimas salen con fuego y en la pista igual sorina Este estilo sublime, rimas de alto calibre La térmica está muy alta, se me vuela lo fusible Es que solo somos artistas y divisistas, eso lo sé Pero si un programa de tele cambia cabezas, no veo por qué No lo revelan verdades, amigos, algunas mentiras Revelo el papel, saco los colmillos, el rap, todo a todo Sé cómo es el modo y mueras tal vez Nunca me encase con la cosa, oscuta, renuevo mis frases Y bueno, lo sé, póker de haces, vos sos lo que haces El se enlace aumenta mi fe, soy lo que escucha No sé lo que hace, no tengo disfraces y que me le ve No tengo capucha y nadie me escucha, cuando escribo sangre sube mi nivel Hoy somos la cura, seremos leyenda, rompemos penumbra con música vez Tenemos cultura, sabemos del paño, guerra, declaramos cabrón, camufla Y ponemos sutura, es pura su altura, metemos cintura como Kansas Clay Yo sigo aferrado a esta hermosa cultura, hipoá, bala, hispanas, LRAP Si no hay esperanza, nunca existiría fe Creo en lo que crece y crece dentro de mí Esperar que esto pase y condenarse a la vez No es la forma en que yo pienso, siempre adelante iré Si no hay esperanza, nunca existiría fe Creo en lo que crece y crece dentro de mí Esperar que esto pase y condenarse a la vez No es la forma en que yo pienso, siempre adelante iré Chito Claten, sí Chito Claten, sí 20-20 No es la forma en que yo pienso, siempre que menos No es la forma en que yo pienso, siempre que menos Gracias.